Bueno Lola Me gusta mucho tu anillo, dámelo, aunque sea por un ratico Me gusta mucho tu anillo, está brillantico, está nuevecito Y yo lo quiero lucir, Lolita Lola, pónmelo ya Si no me das tu anillito, yo desespero y de pena muero La culpable serás tú, si no compraste es mi gran deseo Tu anillito yo me lo quiero poner, tu anillito tú me lo vas a prestar Tu anillito yo me lo quiero poner, tu anillito tú me lo vas a prestar Y aquí tienes la cumbia del anillito con la sonora dinamita ¡Buenos! 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 Me gusta mucho tu anillo, dámelo, aunque sea por un ratito Me gusta mucho tu anillo, está brillantito, está nuevecito Y yo lo quiero lucir, Lolita, Lola, pónmelo ya Si no me das tu anillito, yo desespero y de pena muero La culpable serás tú, si no complaces mi gran deseo Tu anillito yo me lo quiero poner, tu anillito tú me lo vas a prestar Tu anillito yo me lo quiero poner, tu anillito tú me lo vas a prestar ¡Epa! ¡Abrosura! ¡Abrosura! Gracias.